Los niños ya no están contentos con el desayuno escolar. El desayuno ha sido muy cuestionado por padres de familia. Como usted lo ha escuchado, hay descontento. Se habla de que es empalagoso. No hay variedad en los productos. La verdad, preocupado como director de la Unión Educativa de la Samudio A por la situación del desayuno, desde el gobierno municipal del Alto, hasta donde nos habían comprometido a hacer cambio. O sea, se ha variado el desayuno, cada día vaya cambiando, pero no es así. Y sigue, cada día es lo mismo, es lo mismo. Entonces los estudiantes ya están empezando a votar en los cursos, estamos empezando a recoger. Estamos viendo la protesta de padres de familia que se han dado cita a esta subalcaldía, reclamando por el desayuno escolar. Bueno, nos hemos enterado por redes sociales que habrían venido algunos padres de familia, que bueno, lo están politizando, ¿no? Este tema del desayuno que supuestamente habrían sido pasados, ¿no? Es lo que hemos enterado por las redes sociales. También recordemos que desde la Alcaldía Municipal del Alto ya se ha emitido un pronunciamiento, que a inicios de esta semana ya se iba a empezar a revisar las carpetas de nuevas concesionarias para poder variar el desayuno escolar. Los niños ya están empalagados con el desayuno escolar. Bueno, hay que darles la noticia de que ya nos ha llegado la carpeta. Ya hemos hecho una evaluación, hemos hecho la revisión de las carpetas del desayuno escolar, en la cual ya se ha pasado a la siguiente instancia, que es la comisión jurídica. Pues, como estamos entrando en un feriado, la próxima semana se estaría aprobando. Que ahora los estudiantes estén aburridos del desayuno escolar es natural, porque hay una sola empresa encargándose de dar toda la cobertura en el alto. Ahora bien, ¿por qué hay esta molestia de parte de la comunidad estudiantil? Porque la Alcaldía empezó la contratación, este proceso, el pasado 20 de enero de este año. Se supone que hasta la primera semana de abril ya debiéramos estar suscribiendo los contratos y tener un desayuno más diversificado. Estamos ya a 18 de abril y no tenemos los nuevos contratos. Pero mire este otro video. Padres de familia, en total desacuerdo. Los padres dicen que el desayuno escolar les está causando problemas gástricos a los niños. Así que ellos están procediendo a la devolución de estos alimentos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? ¿Está contento con el desayuno escolar que recibe su niño en la escuela? ¿Qué opción daría usted? ¿Qué alimentos deberían ser incluidos dentro del menú del desayuno escolar? ¿Qué productos usted puede sugerir para que sean repartidos en las escuelas? Lo dejamos con esta pregunta. Queremos conocer su opinión. Hemos decidido nosotros no contratar mal los servicios de esta empresa. Nuevamente, el desayuno escolar en el ojo de la tormenta. En los últimos días se han conocido reclamos de estudiantes y de padres de familia. El desayuno escolar está generando descontento en la ciudad del alto. La verdad ya estamos cansados del mismo desayuno. El año cuando antes era, antes de toda clase de desayuno ya estaba en la cita, todo y ahora ya no. No hay variedad. Los alumnos afirman haber sido enfermados por estos alimentos. Los padres afirman que han causado problemas gástricos en sus niños. Los padres han decidido devolver estos alimentos. En las últimas horas, se ha hecho una visita a la empresa boliviana de alimentos en Achacachi, donde los padres han podido constatar cómo se elabora el producto. Sin embargo, los padres afirman que el alimento que ellos probaron en la empresa EVA no es el mismo que se distribuye en las escuelas, lo cual también ha generado molestia, ya que se estaría intentando engañar al padre de familia. Lamentablemente es pésima calidad. Yo sí lo voy a decir, es una pésima calidad del producto que nos están ofreciendo. Las galletas parece que tenemos que comerlas con martillo, para tener que darle a los chicos muy duro. Los cereales realmente no son apropiados para los niños, más que todo a nivel inicial y primario. Por su parte, la empresa estatal afirma que el producto es elaborado con todas las normas de inocuidad, además de ser muy cuidadosos en la elaboración del mismo. Ha anunciado que para la siguiente semana se va a cambiar los sabores, ya que no pueden dar otros alimentos porque esto no está en el contrato que han suscrito con la alcaldía. Pero esto no podrá ser posible, porque la alcaldía ya ha decidido dejar sin efecto el contrato vigente, debido al reclamo innumerable de padres de familia, maestros y estudiantes. Evidentemente, los chicos ya no quieren consumir. Hay también en los sólidos que han sido muy duros, que no han podido ser masticables para los pequeños. Y es por eso que estamos haciendo la devolución de este desayuno escolar a la empresa. El objetivo de nosotros era poder tener el contrato con la empresa EVA, que es una empresa estatal, les reitero nuevamente, durante todo un año, para poder reactivar la economía y poder también reactivar lo que son las empresas estatales. Lamentablemente, la empresa no ha cumplido con el contrato. Los pequeños no quieren este desayuno. Hay muchos de cargo por parte de las juntas escolares y hemos decidido nosotros no contratar más los servicios de esta empresa. La alcaldesa Eva Copa ha informado que se suspende el desayuno escolar por esta semana. El día lunes se va a entregar otro alimento complementario. No sostuvo qué empresa se hará cargo del mismo. Hemos lanzado una nueva convocatoria en la cual se han adjudicado cuatro empresas la que está francesa, suelro y otras dos más. Estas empezarán a funcionar a partir del día lunes. Ya nosotros hemos mandado el informe al consejo. Mañana ellos sesionarán a las 11 de la mañana, en el cual se aprobará esta ley. Y nosotros firmamos contrato y se empieza a repartir un nuevo desayuno a partir del día lunes. Pero, eso no es todo. La empresa boliviana de alimentos Eva ha deslindado completamente responsabilidades y en las últimas horas ha emitido un comunicado, el cual aclara que la provisión del desayuno escolar es de completa competencia de la alcaldía. Es decir, lo que está diciendo Eva es que la alcaldía del Alto es quien decide qué alimentos se van a distribuir en el desayuno escolar, no la empresa boliviana de alimentos. Que todo lo que Eva entrega es a requerimiento de la alcaldía alteña. Este es el comunicado que ha emitido la empresa boliviana de alimentos con sede en Achacachi. Así es, se suspende la distribución de este desayuno escolar el día jueves y viernes. Eso es el acuerdo que hemos quedado con las diferentes juntas escolares. Y bueno, todo este producto va a ser devuelto a la empresa Eva y nosotros vamos a hacer el proceso judicial como corresponde, porque estos son recursos del gobierno municipal y no se pueden echar a perder. Así que nosotros vamos a continuar con el proceso que se corresponde. La verdad es que por esta semana el desayuno escolar no se va a distribuir. Se lo entregará el lunes con la promesa de que será uno completamente diferente y habrá variedad, que es lo que están pidiendo los padres de familia. Únicamente quedará a esperar a ver cuáles son los resultados de todos estos comentarios y de todas estas intervenciones. Pero, ¿qué opina usted? ¿Qué empresa debería hacerse cargo del desayuno escolar? ¿Qué alimentos deberían incluirse en el menú de esta alimentación complementaria? El debate está abierto. Queremos conocer su opinión.